Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza. En esta ocasión traemos un tema super pero super sencillo, el cual cualquiera de nosotros puede elaborar. No necesariamente tienes que ser un técnico en electrónica o no necesariamente tienes que ser alguien bien pro en la materia para poder hacerlo. Y simplemente tenemos acá a nuestro amigo que va a ser el protagonista que es un micrófono. Entonces pasamos al tema que es este, fabrica tu propio cable para micrófono. En este caso vamos a trabajar fabricando un cable el cual nos va a servir para conectar nuestro micrófono a un amplificador. O en todo caso cuando conectamos un micrófono a nuestro caraboque. Ahora, para ello, los materiales que ustedes necesitan es un conector Canon hembra. Como podemos ver acá, tenemos el conector Canon. Ritza siempre se encarga de hacer llegar este tipo de video tutoriales. Siempre ocupamos conectores o materiales reutilizados para ayudarles al bolsillo de cada uno de ustedes y no tengan que comprar uno nuevo. Ahora, si compro alguno nuevo mejor, porque el tiempo de uso va a ser mucho más largo que un reutilizado. Trabajaremos con un conector PLU de un cuarto, que es este. Ojo, tiene que ser mono. Ahora, ustedes pueden ocupar también un estéreo, pero más adelante les vamos a explicar el porqué y cuál es la diferencia y el tipo de conexión que se va a hacer. Se ocupa también un metro de cable de audio. Ahora, nosotros no tenemos un metro, tenemos más, pero vamos a sacar lo necesario para poderlo trabajar. Ahora, de ahí cada quien con su gusto y con la diferencia en que algunos lo van a ocupar para distancias largas o distancias cortas, pero el principio es el mismo. Lo único que cambia es la distancia. Ahora, para ello, vamos a trabajar a lo que venimos, armar el cable en taller. Pasamos al siguiente video. Bueno amigos, ya teniendo los materiales y el de grama, trabajaremos en lo siguiente. Primero, ocuparemos el cable, el cual vamos a dejar al descubierto las líneas. Como podemos ver acá, este es el cable. Obviamente el cable puede variar, pero hay que fijarnos que sea de dos líneas o de tres. En este caso, este vamos a ocupar como pin 3, este como pin 2 y este como tierra. La recomendación siempre es, en su punta, tratar de estañarlos, para que a la hora de conectarlos se nos sea más fácil. Estañamos las puntas de nuestros cables, ocupando siempre esta posición para poner el estaño y con esto afianzar con los dedos. Ahora, estamos estañando acá, y estañamos el tierra. Ahora que ya tenemos nuestro cable, vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a conectarlo directamente en nuestro conector Canon. Nunca se nos olvide, primero meter el cobertor, porque después es muy difícil meterlo desde la siguiente punta. Como lo tenemos acá, ustedes pueden notar, este es el 1, el 3 y el 2. Así que el 1 va a ser tierra o va a ser chill. Conectamos el 1. Siempre ocupando la misma técnica, como podemos ver con los dedos, ocupando la misma técnica. Para que nos salga más fácil, conectamos el 2, que el 2 es el otro extremo. Lo doblamos y siempre ocupando la misma técnica. Obviamente, este es mi estilo, pero ustedes pueden ocupar el suyo. Vamos a conectar el tercero, como podemos ver acá, en el vivo. Ahora, que ya está conectado, como podemos ver acá, ya está conectado, pasamos a conectarle la base. Vamos a conectar el conector Canon. Y le conectamos su tornillo. Ya tenemos nuestro conector Canon. Vamos al otro extremo y hacemos el mismo proceso. Ahora, que estamos con la siguiente parte o el otro extremo, como podemos ver acá, esta parte, si ustedes se fijan, este color negro lo vamos a unir con el shield. Y este lo vamos a dejar siempre como positivo o como high. Bien, ocupando la misma técnica, estañamos primero, como podemos ver acá. Ocupamos esta parte, este es el aislador. Y pasamos a conectar esto acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Así. Siempre ocupando la misma técnica para soldar. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora que ya está soldado. Pasamos a conectarlo y a enroscarlo. Ocupamos nuestro aislador. Como ven acá, está aislando con el top en chasis. Y a probarlo. Bueno amigos, acá tenemos este, el micrófono. Lo vamos a comprobar con nuestro amplificador. Vamos a encender el amplificador. Aquí está el micrófono. Hola, 1, 2, 3. Sí, probando sonido. Como podemos ver, el cable ya está diseñado. Y está listo para ser utilizado. Así que, esperamos que este video le haya servido de mucho. Si realmente te gustó y conoces a personas que puede interesarles, compártelo. Te invitamos a que lo compartas. O puedes dejarnos tus sugerencias en la caja de comentarios. Visitar nuestra página. Porque ahí estarían encontrando mayor información acerca de este tipo de proyectos. Y ahora, si quieres ver material inédito, puedes apoyarnos en nuestro Patreon. Que gracias a Patreon, hemos podido trabajar, como pueden ver, en mejorar la ambientación. Y tratar de mejorar la imagen. Obviamente, si ustedes no se ayudan y no colaboran con Patreon, esto sería mucho mejor. Puedes buscar más contenido en Patreon. En la agencia de entrada, con la misma desalida. Y eso genera este famoso sonido. Tengan cuidado de este tema, el cual le va a servir mucho porque se le explican unos pequeños tips. De cómo poder trabajar con amplificadores y con los micrófonos. Así que, de hoy en adelante, le decimos gracias. Todos somos Ruins. Gracias.